Mejorar las condiciones laborales y seguridad en la fuerza trabajadora de la región son parte de los desafíos que se impuso la Ceremi del Trabajo y Previsión Social del Maule, retos que se incorporaron a una agenda denominada de Trabajo Decente, donde participó el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Terminada su tercera fase de ejecución, desarrollándose 17 actividades conjuntas, sus miembros entregaron sus conclusiones. Cuyo máximo valor ha sido lograr un consenso entre empleadores y trabajadores acerca primero de la necesidad urgente de subir los salarios que figuran en nuestra región dentro de los más bajos del país. Segundo, mejorar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores, lo cual no constituye un gasto sino una inversión. En la agenda también se propuso introducir innovación en la relación empresario-trabajador para mejorar la competitividad y se planteó diversificar la economía para terminar con la estacionalidad y la informalidad en el área agrícola. Nosotros fuimos una de las primeras regiones que contó con el observatorio laboral. Fuimos una de las primeras regiones, la primera de Chile que hizo el encuentro nacional de inmigrantes. Obviamente fuimos la primera región que tuvo el encuentro nacional de comités tripartitos regionales de usuarios y después lo replicamos con el encuentro de la macrozona del comité tripartito regional de usuarios. Por cierto, el cambio de gobierno demandará que varios de los acuerdos pactados en esta agenda se trabajen en la próxima administración. Como el nuevo intendente indicó que le gustan los desafíos, decirle que aquí hay un gran desafío que va a consistir básicamente en cómo escucha, cómo conduce las demandas principalmente de nuestros trabajadores organizados en una región de alta informalidad laboral, de bajos salarios y donde todavía tenemos el gran desafío de diversificar nuestra economía y de incorporar más innovación en el sector productivo. Entre los hitos de la tercera fase de esta agenda figuran charlas de derechos laborales a migrantes, conversatorios con dirigentes sindicales y un seminario sobre corresponsabilidad parental.